Que lo que, que lo que mi gente es RunRD en la casa En esta vuelta estamos en mi servidor RunRoyPlay muchachones Y el día de hoy, bueno el día de hoy es de cuarto en verdad en verdad Así que estaré dando dinero, como dice claro que si en el título Actualmente mi gente, 103 usuarios conectados Son la una de la tarde, o sea es un martes Para que ustedes más o menos entiendan el día que yo grabé dicho video Así que vamos a esto muchachones Bueno, oigan lo que yo voy a hacer A todo el usuario que yo vea, le estaré dando un millón de pesos Y bueno, ¿cuánto va a durar esto? Esto va a durar de 5 minutos a 10 minutos Así que vamos a ver, todo dependiendo mi gente Si yo por ejemplo hay yo pila de gente Bueno ya ustedes saben, se va a dar cuarto día duro Así que vamos a ver que lo que es, yo me voy a ir por aquí Yo creo que en verdad, en verdad se va a regar un par de pesos cómodos Yo simple y llanamente agarraré y le diré El huesazo, esa vuelta de allí Y le diré que venga acá Yo le voy a decir, miren por ejemplo Oye ven acá mío, necesito una ayuda Y cuando él me diga cuál, le voy a decir Demóntese ahí de un pronto Y así hacemos la vuelta mi gente Así que vamos a esto ¿Por qué lo hago a estas horas? Porque, o sea, no hay mucha gente Y es el punto, que no haya mucha gente muchachones Que imagínense ustedes, si yo entro a las 4 y media por ahí La mayoría son domi Entonces ahora que salen de la escuela Los chamaquitos y la vaina, en su mayoría Y los adultos llegan de trabajar Entonces es un lío al final Porque saqué a esta gente, después llega mi gente Así que, dejen ver que lo que es Dejen ver con qué Con qué me topo por aquí Vamos a ver que lo que es Me ve de aquí Güey mío Vamos a caer atrás Amigo, ven acá Oiga, oríllese por ahí Para que me ayuden algo, por favor Vamos a ver Oríllese ahí A peso, ustedes se pueden apiar de un pronto Soy un lover y un fan Oiga, oiga que lo que es Yo necesito Salud, mi gente Diablo, hasta perdí los números Eso es suyo, maestro Muchas gracias Mijo, venga acá, de un pronto Bueno, ok Bájese ahí, demóntese Para enseñarle algo ahí Oiga ¿Usted cree que usted me pueda ayudar con...? Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, amigo Vamos a ti Gracias, gracias, amigo Seguimos, mi gente Seguimos buscando A ver que lo que es Yo creo que en verdad En verdad van a aparecer Par de tigres O sea, exactamente Yo lo voy a dejar Diez minutos exactos, mi gente Porque A esta hora no hay mucha gente Están la mayoría para la escuela F para los que están para la escuela Trataré de hacerlo un día en la noche, mi gente Un día en una hora Mijo, venga acá Saludos, saludos Melo Melo, que ayúdeme en algo Usted se puede desmontar ahí, bien pronto ¿Qué? Usted se puede desmontar Para que me ayuden Yo me le paro ahí Ah, ¿qué? Yo le ayudo a una vez ¿Y qué es usted? Muchas gracias, amigo Ay, gracias ¿A la orden? Dice el tigre ¿Alguien se llama? Cuando él vea el video Él va a saber que yo soy RunRD, mi gente Saluditos ahí para todos los tigres Que están activos Claro que sí Y que siempre entran a dicho servidor, mi gente De verdad que se lo agradezco en el Cora Y recordándole, mi gente Que hacemos directo todos los días Así que no se lo pierda Vamos a ver qué es lo que Eso es raro, mi gente Vamos a pasar por la policía Ah, bueno Vete, tigre De esta pasola De este jefe que tengo ya Amigo, venga acá El de la pasola Venga acá Oiga Yo necesito que usted me ayude Marquera Muchas gracias Oiga, amigo Yo necesito que usted me ayude Bro, bro Móntate Móntate Muchas gracias Vamos a ver qué es lo que Oiga, amigo Tiene que quedar así aquí En verdad Porque ando haciendo una vuelta Una tranza ahí Si usted lo ve posible No puede, no puede, amigo Por favor Compere ¿Qué es lo que es menor? ¿Qué es lo que es? A ver Este Este vaina Mire, yo quiero Que usted me ayude Ahí en una Saludo para el menor Que está ativo ahí ¿Qué es lo que es, mi gente? ¿Está muy ¿Cómo es, cómo es? ¿Qué es lo que es, qué es, mi gente? Es un RD En la casa El juez Ativo, activo, menos Los tigres Ya usted sabe El juez Miren el rollo Salude a la gente A los tigres ahí Yo quiero que usted está Yo quiero que usted está Y yo bombero Saludo 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 para todos los tigres ahí Ustedes van a hacer en un video, muchachones Ya ustedes saben Que me cuidan Dime, amigo ¿Cómo me está, loco? ¿Cómo me está? Que yo no soy el ta Yo no soy el ta Amigos, que me cuidan ahí Bendiciones a todos Seguimos, muchachones Amén, amén, siervo Seguimos por aquí, muchachos Dice, siervo Qué palom Vamos a ver qué es lo que es Vamos a agarrar Y vamos a ir por Por basurero, mi gente Es el de ahorita No se le puede dar dinero de nuevo Vamos a ir por aquí Y de aquí vamos a pasar por basurero A ver qué es lo que es, mi gente Yo sé que allá en basurero Siempre hay piletes de gente Veo uno aquí Gracias a Dios Que esto es 4x4, muchachones Que esto está El click factor Migo, ¿qué es lo que? Este es el arrungado, muchachones Recuerde Oiga Yo necesito Yo necesito que usted me ayude Oye, está con una música de babones Muchas gracias, mis redes Disfrútalo ahí A ti, güey Saluditos para todos los tigres Que han aparecido en el video, muchachones Recordándole, claro que sí Que si le gusta este tipo de contenido Deje su comentario ahí Y deje su like Para uno saber Qué es lo que es Con qué es lo que es, mi gente Vamos a esto Vamos a seguir Y recordándole, mi gente Que los domingos hacemos directo Por mi canal de Twitch Que se llama RunRD En la descripción del video Claro que sí está lo que es La IP de dicho servidor Seguimos Andamos en la RAM Y no RAM Rubber Vámonos por aquí Estamos cerca, por cierto De la gente de De lo de basurero, mi gente Ojo con eso, eh Vamos a ver que lo que es Nos vamos por aquí No veo a nadie por aquí Bueno, los basureros están para acá, eh Yo luego Yo voy a ver dependiendo Porque si hay mucha gente No me voy a parar aquí, no Bueno, no hay tantas Déjame decirle Saludos, saludos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, mi rey, usted Bien Háganse una filita ahí Que le voy a hacer un regalo Una filita, una otra de otro Que le voy a hacer un regalo breve A esto por estar trabajando Le voy a dar dos millones Estoy listo, mi rey Estamos listos El siguiente Dios me lo bendiga, RunRD Amén, amén, hermano Amén, hermano Ahí, ahí, ahí El que sigue Gracias, gracias Siempre mío Dios me lo bendiga, Manu Amén, amén, amén Colombia representando Saludos para la gente de Colombia Que está activo, mi gente Mío, no puede ir conmigo, eh Ojo con eso Se me cuida, ahí, mío Saluditos para la gente de Colombia Que están activos ahí Seguimos, muchachones Vamos a esto Nos vamos por Eh, yeah ¿Qué fue lo que le dio esta jipeta? What the fuck? What the fuck? Vamos a ver Vamos a ver A ver si hallamos otro, muchachones Yo creo Que podríamos hallar uno Por aquí Por la tienda Porque los tígeres Siempre agarran y frenan Por aquí Y se dan su flow No hay gente por aquí, ¿no? Aquí, ¿eh? Actualmente, mi gente Deja ver cuántos 193 usuarios conectados 1 y 23 de la tarde Ojo con eso Hora dominicana Esto es una hora Que es floja, mi gente Flojista Flojista Vamos a esto Vamos a ver qué es lo que A ver si vemos otro Por aquí Deja ver ¿Y dónde que están Estos tígeres, mi tío? Vamos casi Para los 10 minutos, muchachones Hemos regalado ya Como a 9 O 10 personas Ahora Deja ver Esto es Bueno, no lo veo en verdad Pero Vamos a dejarlo así Mi gente, por cierto Miren El nuevo El nuevo palacio policía Ahí que yo sé Que muchos de ustedes Lo han visto Está súper duro En verdad Ya quizás ustedes Obviamente vieron el video Que subimos de eso O quizás si no lo vieron Pues lo verán Veo un policía Aquí, mono Vamos a culminar con eso Mono Policía ¿Qué es lo que? Vamos a ver, muchachos Yo quiero Yo quiero que usted Me ayude ahí Hey Solo las mujeres Me tocan Vamos a ver lo que dice Yo me le freno Cuando le voy a decir Yo quiero que usted Me ayude ahí En Vamos a ver lo que me dice En qué En esto ahí Vamos a darle dos Mi gente Ya Muchas gracias Se me cuida ahí Bendiciones mío Está todo Dale, gracias Heavy, heavy Está bien Ya ustedes saben Mi gente Run roleplay On top Así que Nos parqueamos por aquí Bien parqueadito Mi gente Traten Traten De no parquearse En el medio Porque después Lo que hay Es claro que sí Bubble Vamos a dejar El video Hasta aquí Mi gente Y recordándole Que esta es La agencia De empleo En mi servidor Run roleplay Gracias mi gente Por ver este Contenido Hasta el final Recordándole Claro que sí Que esto fue En mi servidor Run roleplay En la descripción Del video Te hará lo que es La IP de dicho Servidor Así que Nos vemos Hasta la próxima Con un video nuevo Mi gente Y si le gusta Este tipo de contenido Déjelo En los comentarios Run roleplay On top Nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.